Saludos cordiales, mi nombre es Gonzalo Medina Álvarez y en el presente tutorial te explicaré cómo desplazarte en la site de formación continua Michoacán. Primero me gustaría mostrarte las vistas, cómo vas a ver la site, por ejemplo, si estás en tu teléfono celular, lo verías de esta manera, si lo haces desde una tablet, lo vas a ver así, y si lo haces desde una PC o laptop, lo vas a ver de esta manera. Muy bien, entonces tenemos en la parte izquierda, este panel es el panel donde aparece todo el contenido de los cursos que oferta con formación continua en este año 2021. Esta es la página de inicio. Me gustaría mostrarte cómo viene aquí el objetivo, la lista de talleres que se oferta, que son 11, y en la parte inferior está la página de Facebook. Si tú das clic aquí, ve cómo te va a llevar a la página de Facebook para que estés en contacto con la página oficial de formación continua. Esperamos a que la abra. Ok, esta es la página oficial de Facebook de formación continua. Y también hemos colocado aquí el canal de YouTube de formación continua, donde se sube contenido que te puede servir. También ahí puedes ir. Este es el canal de YouTube de formación continua. Entonces hemos colocado estos dos botones en la parte inferior de todas las páginas de la site. Bueno, te voy a mostrar, por ejemplo, este, el rostro de la pandemia, ve cómo dando clic sobre él, te abre aquí. Este ya terminó, y por lo tanto está completo. Ve cómo vienen las sesiones. La sesión 1. Y aquí la puedes ver. Si tú das clic aquí, aquí la puedes ver. Ok. Y así todas las sesiones. Son cuatro en total. De tal manera que aquí hemos colocado las cuatro por si quieres volver a ver alguna de ellas. Y en la parte de abajo hemos colocado un botón donde te lleva el formulario. Este, para que envíe las evidencias. Dando clic aquí sobre este, te va a llevar al formulario. Ok. Ve cómo aquí lo llenas. Ok. Muy bien. También te quiero mostrar los cursos. Por ejemplo, el de supervisor. Ven, estos cursos son, este, con mejor edu. Por lo tanto, se maneja un cuadernillo. Hemos colocado aquí el cuadernillo para que tú, dando clic aquí en esta imagen, donde aparece el cuadernillo, te lleve a descargarlo por si no lo tienes. Ve cómo dando clic, te va a llevar a un espacio en el Drive donde tú puedes, dando clic aquí, descargar tu cuadernillo. Vean cómo lo voy a hacer. Ok. Ya lo descargo. Vean. Como ya lo tengo aquí descargado. Lo abrimos. Y vean cómo este cuadernillo ya está disponible para que tú puedas trabajar con él en caso de que sea supervisor y quieras. Estos cuadernillos son editables y son en los que vamos a trabajar. Muy bien. Después, pues, igual que en la anterior, colocamos las estaciones. Aquí para que las puedas volver a ver si tienes dudas. Vean cómo están muy bien ordenado todo. Muy bien detallado. Y al final, hemos colocado, después del... Aquí en este caso son seis estaciones. Hemos colocado, cuando termines, este que es el formulario. Dando clic aquí, ve cómo te va a llevar al formulario. En un tutorial posterior, te vamos a decir cómo llenar este formulario. Ahora, la intención es que aprendas a desplazarte. Ve cómo aquí tiene una barra de desplazamiento. Y el último es el Crianza Positiva. Por ejemplo, este que oferta a través de la Dirección de Educación Elemental. Ve cómo solamente vamos en la primera. Por lo tanto, solamente está la primera. Ya está programada la segunda. Y así las cuatro sesiones, cuando estén aquí, igual te colocamos el formulario para que tú lo llenes. Ok. Bueno, muy bien. Espero que sea de mucho apoyo y te invitamos a que visites la site de formación continua. Que después te vamos a compartir el link para que lo veas con todo gusto. Que tengas un excelente día. Saludos.